Bullymagnets presenta Conceptos super extraños La historia de algunos conceptos del mundo actual con interesantes anécdotas detrás de ellos, esta semana hemos seleccionado la palabra BANTUSTAN, ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué estamos hablando de eso? Y es que justo para inicios de este 2020 el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció lo que él llamó como el Deal of the Century o el Acuerdo del Siglo, con el que pretende dar solución al conflicto territorial entre Palestina e Israel. Oh no, amigos esa es la alarma de la desmonetización, porque ya saben, en este video vamos a hablar de temas como guerra, discriminación, racismo, xenofobia, temas políticamente controvertidos y todos esos temas que no le gustan a YouTube. Así que ya lo saben, únanse a nuestro Patreon porque en el mundo de la historia abundan los temas que no monetizan. Sea como sea, comencemos con el primero de nuestros temas. Breve, en verdad muy breve historia del conflicto Palestina-Israel Como resultado de la derrota del imperio otomano después de la primera guerra mundial, el territorio actual de Palestina quedó en manos del Reino Unido y con ello el gobierno británico permitió el establecimiento del hogar nacional para el pueblo judío dentro de Palestina. Sin embargo, este establecimiento no tenía fronteras claramente delimitadas, por lo que comenzó un conflicto con la población árabe que habitaba originalmente la región y que representaba el 90% de la población de la zona. Como consecuencia se desató una guerra entre grupos paramilitares, palestinos y judíos por el control del territorio, pero fue hasta que terminó la segunda guerra mundial que se hizo necesaria la creación formal de un estado judío, por lo que la ONU determinó partir el territorio palestino en dos, 55% para los judíos y el resto para los árabes. Para 1948 Inglaterra se retiró de Palestina tras la división del territorio y para el 14 de mayo se fundó el estado de Israel. Justo el día siguiente estalló la primera guerra árabe-israelí en la que las naciones de Egipto, Jordania, Siria e Irak trataron de recuperar el territorio palestino. Este periodo se conoció entre los judíos como su guerra de independencia, mientras que para los árabes se conoció como el inicio de la Nakba, lo que podemos traducir al español como la catástrofe, que resultó con el desplazamiento de casi un millón de palestinos de sus hogares. En las décadas siguientes continuaron las hostilidades de Israel hacia los territorios palestinos, como lo fue en 1967 en la guerra de los seis días y en 1973 en la guerra de Yom Kippur. Y aunque la cosa es bastante más complicada, básicamente eso nos trae hasta el día de hoy, donde Israel controla más del 80% del territorio y Palestina queda como una región dispersa, aislada, constantemente invadida y militarmente limitada por Israel, en un problema que para 2020 parece no tener final. Wait a minute, yo puedo arreglarlo, soy el mejor presidente del mundo y puedo solucionarlo. Miren esto, es un nuevo mapa, el mejor mapa de todos. Es un mapa fantástico, con nuevas fronteras para Palestina, sin duda es un buen trato. ¿Y en qué consiste ese trato? ¿Nos van a devolver nuestro territorio? ¿Israel nos va a reconocer como Estado? Algo así es algo mejor, mucho mejor. Vamos a mover las fronteras, solo un poco, será fantástico. Vamos a sacar del territorio a todos los palestinos que aún viven en Israel. Es muy simple. Pero eso viola tratados internacionales, no me pueden cambiar de país solo porque sí. Claro que se puede, es una idea brillante. Israelitas de un lado, palestinos del otro y en medio un muro increíblemente alto, muy, muy alto y hermoso. Sí, y luego de escuchar el plan más a detalle, la comunidad internacional básicamente dijo que lo que quería hacer Israel y Estados Unidos era algo viejo y bastante siniestro. O sea que quieren hacer un batustán. Sí, un batustán a la antigua. Y un batustán de palestinos. Y para entender lo que es un batustán en toda la extensión de la palabra, tenemos que transportarnos lejos de Israel y ver un poco de la historia de la exótica Sudáfrica con su siempre famosa historia de racismo y segregación. Breve, en verdad muy breve historia del apartheid. Desde finales del siglo XVII colonos holandeses tomaron el control de la zona que hoy conocemos como Sudáfrica. A partir de ese momento se creó una nueva sociedad esclavista y de dominio hacia la población negra de la región. Esa situación se incrementó aún más cuando en el siglo XIX se descubrieron grandes yacimientos de diamantes y de oro, lo cual provocó una migración aún mayor de población blanca europea dispuesta a la explotación minera bajo el uso de mano de obra esclavizada. Para 1910 se creó la constitución de la Unión Sudafricana, donde por ley los negros eran privados del voto y de la posesión de la tierra. Y más tarde, en 1913 se crearon los Bantustanes, que básicamente eran territorios de hacinamientos para la población negra que no tenía derecho a vivir fuera de ellos. Con la nueva constitución se obligó al 75% de la población sudafricana a vivir dentro de los Bantustán, que solo ocupaban el 7% del territorio, mientras que el resto de la población blanca se había repartido el 93% restante, esto sin contar que dentro de los Bantustán se tenían prohibidas las actividades económicas como la minería y la agricultura de explotación, mientras que la población blanca podía explotar abiertamente los recursos de todo su territorio utilizando mano de obra esclava. Los Bantustanes servían prácticamente como granjas de esclavos. Pero ahí dentro tienen libertad política, es como si les diéramos su propio país. ¿Y eso qué? Estamos rodeados por ustedes y no tenemos educación, hospitales ni economía alguna, tampoco nos podemos relacionar con otros países. Para los años 60, los Bantustanes se consideraron como pequeños territorios independientes en su interior, pero que al mismo tiempo estaban permanentemente rodeados en sus fronteras, recursos y capacidades por el gobierno de la élite blanca de Sudáfrica, con lo que prácticamente era imposible alcanzar cualquier tipo de desarrollo económico. La única resistencia que tuvo la población negra durante el transcurso del siglo XX fue la organización política, la cual se fue radicalizando militarmente debido a la brutal opresión y matanzas que el gobierno de Sudáfrica tenía en contra de cualquier tipo de disidencia. Medidas drásticas para problemas drásticos. Durante el siglo XX ninguna de las superpotencias se opuso abiertamente al apartheid ni a la economía sudafricana esclavista, sin embargo, con el término de la Guerra Fría a finales de los 80s el sistema sudafricano ya no pasó desapercibido y la presión internacional por disolver la esclavitud y la segregación se hizo presente, lo que resultó en 1994 en las primeras elecciones democráticas que incluyeron a toda la población sudafricana y con ello la disolución formal del sistema legal que permitía los Bantustán, la segregación y la opresión a la población negra. Ese periodo de la historia de Sudáfrica es considerado como uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad y el cual se prometió nunca se volvería a repetir bajo ninguna circunstancia, al menos no hasta ahora con Donald Trump y su aparente intención de implementar un Bantustán palestino al interior del estado de Israel. Así que ahí lo tienen, Bantustán, un concepto para señalar la falsa independencia de un estado que en realidad está dominado por otro estado más grande, Bantustán, recuérdenlo. Yo soy Reijard y no olviden dejar sus ideas en los comentarios, también no olviden decirnos si quieren ver un video más detallado sobre el conflicto palestino-israelí o sobre el apartheid en Sudáfrica, tomaremos muy en cuenta sus comentarios y sobre todo los más votados. Ahora si amigos, nos vemos hasta la próxima, bye. Atención, en Bully Magnets estamos tratando de destruir el Bantustán que tiene atrapados a los contenidos educativos de YouTube, ayúdanos a expandirnos por toda la red con tu suscripción, tu like y la campanita de notificaciones para dominar cada vez más terreno del enorme territorio del internet, también puedes apoyarnos uniéndote a nuestro Patreon pues con tan solo un dólar nos ayudas a generar más contenido educativo cada semana, toda la información está en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!